Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Project Zero. Antes de comenzar, por supuesto, primero quiero agradecer a todas las personas que ven y apoyan mis gameplays. Chicos, de verdad, muchas, pero muchas gracias por el apoyo. Así que ahora chicos, vamos a continuar más con otra partida de este gran juego de terror que la verdad se está colocando muy, pero muy bueno. Y no está dando dolores de cabeza, ya que este juego, tengo que decirlo, es un juego que te hace pensar. Así que, comencemos. Perfecto, perdón chicos, que me están molestando aquí, no sé qué onda. Malditas moscas, no sé por qué les sean tanto, Dios santo. De verdad que no sé por qué molestan tanto. De verdad que sí. Bien chicos, aquí nos quedamos. De verdad, aquí nos quedamos. Ah, sí, pues es verdad, aquí nos quedamos. A ver, espérense chicos, un momento, por favor. En primer lugar, ¿tengo fotos? A ver, no. Ya, sí. Seguro que yo recuerdo al no tener fotos, ¿puedo recargar una película o no? No. No me dejan. Ya, no importa chicos, vamos. No entiendo por qué las moscas me molestan a mí, chicos. No entiendo por qué tanto. De verdad que no sé por qué. A ver. A por acá. No sé por qué molestan tanto estas mosquitas, chicos. Ya tengo una que me está aleseando ahí. De verdad, son súper molestas, chicos. Vamos a investigar acá, sí, chicos, primero. Vamos a investigar sobre nuestros propios pasos. Uf, uf, arriba, cuidado, uf. ¿Va? ¡Ajá, carajos, chicos! Uf, bueno que tenía una piedrita espiritual. Ahora sí. ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? La filo. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Tengo una mosca ahí, chicos. Qué malvada. Uf. No entiendo por qué tan malvada. Dios mío, me están colocando. Ven y que me está. Me están atacando. What the fuck. Sí, me están atacando. Está bueno. Listo. ¡Ay, carajo, no! Ahí está. Retrocede, retrocede. Uf, uf, uf. ¡Ah! Pide la reunión y no pude, chicos. ¡Carajo! ¡Ah! De nuevo me está atacando, carajo. A ver. Me voy a curar mejor. ¡Carajo! Moscas malvadas me están comiendo vivo aquí, chicos. Y no sé por qué. Ahí viene, ahí viene el cuidado. ¡Uf! ¡Ay, Dios, chicos! Ya, voy a tener que atacarla así nomás. No me queda otra. ¡Ah, Dios, no! ¡Dios mío! ¡Ah, pero por qué! ¡Dios santo, chicos! ¿Por qué las moscas son tan desgraciadas? ¡Ah! ¡Ay, qué malura! Me voy a matar, chicos. Me voy a curar de nuevo. No era eso, era objetos. Dios mío. Ya. Ahí sí. No, pero ¿cómo? ¡Ay, qué da rabia, chicos! ¡Pero se apete el R1! ¡Ay, de nuevo! No, está haciendo mal. No, me voy a matar, chicos. Toma. ¡Ah, bueno! ¡Ganazgo, chicos! ¡Qué costó! ¡Carajo! Me encima de estas mosquitas molestan caletas. ¡Se pasaron! ¿De verdad? Ya, chicos. A ver. Aquí no hay nada. Un poco. Ya no hay nada que brime. Ahí algo está brimiendo en el suelo. Siento, chicos. Ah, me apareció mi parte... Como sea, Gina, claro. Vamos a decirlo así. No hay nada. Ya, está bien. Ahí está abierto. Mira, todo interesante. Yo pensaba que iba a estar cerrado, chicos. A ver. Un momento. Está sonando algo acá. A ver. Momento. Claro. No es ahí. Ya. Ah, qué raro. Ahí está, chicos. Mira nosotros. Mira tú, mira tú. Los atormentados. Iba a decir otra cosa. Nada que ver, chicos. Lo siento. No, aquí no hay nada. Ya está bien. Vamos entonces. Ya. Carajo, chicos. No. Ah, miren ustedes. Algo está brillando. Excelente. Una caja de película 37. 37 excelente. Tenemos bastantes. Eso no es malo. Bien, chicos. Vamos. Ah, carajo, chicos. Oh, de verdad. Que molesto. No están moscas, tío. Santo. Ah. 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 Carajo. No, por qué a mí, chicos. Ja, ja, ja. Malditas moscas, tío. Santo. A ver, aquí no hay nada, acá. No. Ah, carajo, chicos. Ahí voy a sentar mejor, chicos. Momento. Ahí sí. A ver, estos fantamitas ya no me están gustando para nada. Lo admito, chicos. What the fuck? Uf. Corre, corre, corre. A correr, a correr. ¿Dónde está? Ahí está. Toma. Ah, ¿por qué no puedo correr? Dios mío, chicos. ¿Dónde están? Ah, ahí está. Ahí está. Uh, ahí está. Saca la foto. Uh. Bien, tengo más alcances, chicos. ¿Dónde está? Ahí está. Bien, chicos, ahí sí. Miren, en la foto se ve algo. Eso sí que es algún tipo como de pozo, claro. Dios mío, chicos. Carajo, estuvo cerca, de verdad que sí. Miren ustedes. Uh. Carajo, vamos, vamos, entonces. Dios mío, te voy a estar grabando cada vez más bélico, chicos. ¿Ah? Algo está brillando. A ver, un momento, chicos. Bien, ahí debe estar seguramente eso, ¿no? Como en la foto, hay una piedra azul encima del pozo. Grabado azul. Una piedra con un carácter extraño grabado. La parte posterior tiene una saliente. Ah, a ver. Aquí se está diciendo algo. Mejor dicho, me equivoqué yo, chicos. En la foto se ve algo. Carajo, que beli, bro. Puse la foto en mi archivo. Hay que tener cuidado y ojo. No, no, no. Vamos a proceder. No. Mejor voy a guardar, chicos. A ver, sí. Mejor. Mejor voy a guardar. A ver. Voy a obtener esto. Perfecto. Vamos a guardar los datos primero, eso sí. Carajo. Está colocando realmente a bélico. La verdad me estoy guardando porque me estoy dando cuenta que no tengo vida. Eso todavía no. Vamos a salirnos de eso. Vamos a ir de nuevo donde están las fotos. Y vamos a ver qué fotos puedo eliminar. A ver. No, eso lo voy a suprimir. Esa foto también la voy a suprimir. Esa no. Esa no. Esa tampoco. Esa sí. Ah, carajo, chicos. Me equivoqué. Esa sí. Esa no. Miren, ahí hay una foto, pero no se ve nada más. A ver, voy a suprimir esta. Acuérdense que nos decía algo relacionado que había como un cuerpo y algo. Tengo que acordarme de esos chicos. Ya, chicos. Ahora sí. Después, cuando se me llene, yo voy a tratar de hacer como un álbum, ¿ok? Sí, mejor. Ok. No, al otro lado. Era al otro lado. Exactamente. Era por acá. Era por acá. Bien. Perfecto. Al final, lo que no entiendo es esa mujer que tiene como el cuello roto. ¿Por qué no la podemos absorber todavía? Una pregunta esa. Más adelante a lo mejor nos van a dar respuesta, chicos. Oh, oh. Ahora. Carajo. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Ya. Ahora. Uf. Ya, vamos a aprovechar el viaje actual de matarlo mejor. Excelente. Espero absorberlo también a este personaje. Como dije, al parecer, no solamente hay... ¿Cómo se llama esto, chicos? Las entidades, las tres primeras entidades que nos enfrentamos en los restos de ese episodio, ¿no? También hay otros santasmas que a lo mejor fueron víctimas de este ente mutante, claro. Así que hay que estar muy bien preocupado. Ya, entonces, ahora... Oh, oh, oh. Uy, 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 uy. Hoy no sé dónde está, chicos Me mató Madafuck Estaba fondeada, chicos Me mató Mosquitas que no me dejan Tranquilo, Dios santo, chicos Me da rabia eso Mosquitas malvadas Y uno que dejamos guardado, chicos, ¿saben? Sí, mejor Cargando Que lloro Ya, chicos, vamos Fue en ese que nos va a aparecer el viejo Y esa fantasma, chicos Chicos, antes de seguir Hay algo que yo no entiendo A ver, cámara Ya, ahí tenemos funciones Tenemos 19.000, a ver 16 12 20 Y 14 A ver No sé cuál es la selección, chicos Y esperenme un poco ¿Qué hago? Paso aquí Que me hachico un poquito Y... Ahí sí Ahí sí, ahí A ver, tengo eso A ver, buscar A ver, buscar Para realizar Aún me falta A ver Y retroceder ¿Podríamos visibilizar por un cierto periodo de tiempo? No, chicos Paso con eso Paso con eso No tengo ninguna habilidad especial Tengo eso solamente A ver, aquí tengo Ahí tenemos uno listo Perfecto Ya, vamos a salir entonces Ya Ahí vamos a hacer A coleccionar más Más cosillas ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Más salgan de ahí, por favor! No sé por qué, chicos Tengo moscas De verdad que no lo sé ¿Me da tanta rabia eso? Ya, chicos ¿Dónde está? Ahí está Ahora Listo Bien, chicos Excelente Tengo bastante puntaje Ah, parece ser Que al tener Más puntaje Después de los kills Después de los kills Te dan tanto puntaje Como te lo dan Cuando Cuando lo tienes tanto Sí, eso me di cuenta Ok Vamos Oh, es verdad Aquí está Aquí está Aquí está Ahí está, chicos Dios mío Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me mató De nuevo Hoy yo quería apretar El R1 Y no funcionó, chicos Carajo Todo de nuevo Hoy que está difícil Acá Es que no me la creo De verdad que no Y lo fome Es que no tengo curas Y eso también Influye Influye mucho Que no tenga curas Influye demasiado Influye mucho En medio Incimo paralizo Paralizo a la fantasma Igual me va a atacar Entonces no entiendo eso Si lo paraliza Tiene que quedar así Como quieto ¿No? Entonces eso yo no entiendo De verdad De verdad que no Además los fantasmas Que nos hemos enfrentado Son complicadísimos Lo admito Ahí está Ahora Ahora Dios santo Si no es necesario Esperar Que se acerques Chicos No es necesario Ahora Dios mío Chicos Perfecto Ya Ahora sí Vamos Ahí viene Ahí está Ahí Carajo Corre 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 Ahora No Corre 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 Uff Eso estuvo cerca Chicos Ahí está Toma la foto Vamos a congelarla Estilo mejor Ahora Listo chicos Bien chicos Ahora sí Ahora sí Hace todas esas cosas Pero ahora sí Ya A ver esto ¿Qué es? Oh Excelente Un espejo de piedra Chicos Bien Había uno ahí Chicos Uff Dios mío Carajo Ya Vamos Ay 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 Chicos Joder Excelente Bien Joder No Oh Lo quedo bien colocado Aquí me va a costarme un poquito Chicos A ver Ahí Ahí No 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 Ya No No, no pasó nada A ver A ver Ya Ya Ahora sí Perfecto Un grabado azul insertado Excelente Chicos Yo la verdad Antes de seguir Yo creo que voy a guardar Chicos Mejor sí Sí Mejor voy a guardar Sí Por favor Vamos a guardar aquí Por favor Que me estén dando cuenta Que de verdad Se está colocando muy Pero muy bélico Todo esto Claro Hay momento A ver Esto es de 14 Ah no No, no necesito de 14 todavía Vamos chicos Yo creo que voy a grabar un poquito más Unos Die A lo más Doce Doce minutos más Claro Esperando que van a encontrarme con sorpresas acá Esto va a estar editado chicos Así Ah Pero bueno No lo alcancé a tomar Vamos chicos Y esto que brilla ¿Qué es? Ya Las notaciones de Mafuyu Miren ustedes Otra Otro documento La mansión ha empezado a cambiar Por lo que puedo imaginarme Los fantasmas Tratan de llevarme Al pasado Los espíritus Utilizan su poder Para hacer que algunas zonas De la mansión Recupere su forma pasada Los fantasmas De esa época Están empezando a agitarse Pero ¿Qué surgió exactamente En esta mansión? ¿Y qué es lo que los fantasmas Quieren que haga? A ver Ah Excelente Mire chicos Perfecto Ya 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 Aparta eso Ya 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 No No ha pasado nada Ya 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 No Ya Perfetto Ya Perfetto Ya 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 Perfetto Ya 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 No No pasa nada A ver Un momento Ya 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 Perfecto Ya Ya No A ver Ahí 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 Y ahí No Qué raro Ah 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 Están cambiadas Las Ah Entendí La razón Chicos Del por qué No puedo Están como Cambiadas Las piezas A ver Claro Mire Enfoca El que está ahí Ah Entiendo 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 A ver Claro A ver Esa Esa va ahí Esa está bien Esa está bien Pero igual Te voy a tener que correr Chicos Claro Ya A ver Ya A ver No No Ese no va ahí No Ya No Esta va aquí No Ese está bien Pero Pero por qué No puedo Proceder Uno Proceder Uno Proceder Uno Ah Si puede Proceder Perfecto Bien chicos Le digo una cosa Ha sido muy tedioso Esto Pero parece que Lo tengo De verdad Carajo chicos Ha sido muy Pero muy tedioso A ver Voy a mover este Voy a Proceder De nuevo Voy a mover este De aquí Entonces ahora Tengo para seleccionar A dos Ya Ahora puedo Colocar Más tres ¿Verdad? Claro Uno Dos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ya ¿Qué puede ser este? Ese ahí No A ver Voy a mover este Vamos a mover esto De nuevo Vamos a mover este Acá No Este va Allá Claro Ese yo lo muevo Ahí Un momento Chicos Voy a hacer algo Un poco Más inteligente Esto lo voy a mover Aquí Y ahora si puedo Seleccionar Entre A ver No A ver Ese ahí Yo quiero mover Que está Abajo Chicos Si Pero A ver Ese Ese ahí No Si Pero Quiero A ver Ahí está el siete ¿Verdad? Claro Ya A ver Uno Uno Ahora lo cambió Claro Ya Vamos a ver Ese ahí Ese ahí Ese ahí Ese ahí No Es que es el problema Me Me Lo Ah Carajo Chicos Es que Ese lo podía mover ahí Pero no me conviene Chicos Ya Esto lo muevo aquí Ya No Ah Ya claro Ya A ver Primero voy a mover este ¿Verdad? Ya Ya A ver Esto voy a sacar No Este Vamos a moverlo acá Ese ahí Claro No Dios mío chicos Esto ha sido muy complicado Lo admito Muy difícil A ver Ya 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 Movié ese Se mueve ahí Este lo vamos a mover ahí Ah Ya Eso es lo que yo quería Y si se lo muevo ahí A ver Ese ahí Ese es idéntico a ese Ese no tiene Claro No 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 A ver Ese ahí A ver Hay tres Para seleccionar Ese ahí Ese ahí 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 No A ver Ese ahí Es que son dos Nomás que puedo seleccionar A ver Ese ahí A ver Ese ahí 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 Ya No A ver A ver Bien chicos Ahora sí Lo hice Excelente Ahora sí Bien chicos Un grabado púrpura insertado Ya chicos Antes de continuar Vamos a dejar guardado Que de verdad este capítulo ha sido muy pero muy bélico Se pasó Ha sido uno de los capítulos más alto que he hecho seguramente lo voy a editar Seguramente Seguramente hay Carajo Lo menos las mosquitas dejaron de molestar Ya vamos a guardar los datos Vamos a suscribir los archivos Y listo chicos Ya chicos Yo creo que vamos a dejar hasta acá este nuevo capítulo De dolor de cabeza vamos a decir De Proyectero Espero que les haya gustado Y por supuesto nos vamos a estar viendo en el próximo capítulo Así que por favor suscríbanse Denle me gusta en YouTube Y eso ha sido todo mis amigos Así que Adiós 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 Adiós